Bueno chicos, bienvenidos a una nueva carrera de la semana Y somos más de 20 personas, eh Que jodidamente loco es esto Oye, de verdad que to... Somos tontos o retrasados, una de las dos creo, eh De verdad, bro ¿Tenías que meterte casualmente cuando yo iba a entrar? Vale No sé si voy a llegar No lo he visto venir A ver, el alcanzar está desactivado Pero, aparta del medio Uy, que tío más tonto, de verdad Veamos Este sí, eh Este sí Hasta luego Pienso que es troll, eh No lo sé Pero es muy raro Y ahora llego La vida no tiene sentido en este juego No pienso soltar el freno, eh Al revés, el acelerador No pienso soltar el freno, chavales Vale Ahí estamos Cuarta posición ¡Ay! Tu papá Es un máquina, eh Es muy trabajador él No para de trabajar Y pensar en ti Dice, bueno, va Voy a trabajar Porque es que si no mi hijo Es un puto tonto O tonto A ver, tampoco creo Pero Cuando yo la llevo al cielo Hostia He ido al cielo, eh Me he sentido una estrella por un momento Ayer Me asomé y vi una estrella Y dije, hostia, si soy yo Cuando son la GTA VI, naa Saludos, mi gente A ver si con toda la carretera que tienes Vas a tener que estar ocupando La calzada, inútil Este coche Es el Infernus Classic, ¿no? El Penetrator es parecido Es que no sé por qué me he acordado del Penetrator Que es broma Ay, de verdad Qué paciencia Mira, mira, mira Hago así Hago así Y seguimos Y ya estaría, gente Me he metido dentro del juego He sentido la adrenalina La carrera es bastante corta, eh Es como tu pito, más o menos Vale Bueno, es corta, pero hay muchas acrobacias, eh Cuidado Yo no he sido, eh En la azul No pienses que he sido yo Si yo no te he tocado Ay, señor Qué paciencia A ver, realmente Me sé el truco El truco es Si te agachas Te lo trunco No, a ver El truco es fácil, ¿vale? Únicamente hay que hacer así Ver por dónde vamos Porque yo tengo que ir por esta rampa Menos mal Este es el primero Le tengo al rebufo Hasta luego, brother Feliz año Hostia, está aquí Yo pensaba que lo había tirado para abajo Hostia Como ha avanzado Como ha avanzado el DualSense, ¿no? Lo tocas y sientes Que te han pegado una hostia y todo Esto es súper fácil Seguramente Ahora el vídeo se esté viendo súper pixelado Es normal Hay muchos cuadrados Entonces No da tiempo A renderizar todos Da igual que Tenga la cámara aparte La cámara también afecta Porque al final Lo que baja es el vídeo entero Oye, yo no veo el fin del tubo Mira, ya veo la luz Al final del túnel Bueno, eso pensaba Hostia Yo me lo paso y todo Vale, 15 puntos de 27 Cuidado con el fuego Que te quemas Ah, no, es verdad Yo estoy más caliente que el fuego Ah, señores y señoras Les hago una voltereta Y seguimos Este bien me lo paso, ¿eh? Yo solo Mira, 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 mira Choco aquí Y entramos Como si no hubiera Oye, de verdad Una pregunta No, tío, de verdad Me la había pasado Hostia, he caído bien y todo A ver Realmente Es fácil, ¿vale? Muchos digan Si es que haces la guarra Mira Es que me lo paso ilegal Pues Pues El coche no ha acelerado lo suficiente Es ahogado La bujía aún no falla Mira Pero es que el coche no gira ¡Madre mía! ¡Seis años! Un poco más Un poco más Y me sale la ruga Ya Lo que yo te diga Cómo avanza la vida ¿Eh? Sientes ya el impacto Esto y todo Digo, hostia Que hay una pared Hermano Vale ¿Queréis ver algo épico? Pues No lo vais a ver Porque si me caigo Me pillan el que viene detrás Y para dos minutos Que me quedan de carrera O menos No la quiero liar Se ha camuflado ¿Eh? Se sabe cosas Vale Quiero imaginar y pensar Que es por aquí ¿Vale? El punto pone que está detrás Pero no tiene mucho sentido Que tenga que volver A empezar Eso es Eso No voy a llegar ¡Ay! ¡Ay! ¡No me he ganado! ¿Cómo que segundo? ¿Cómo que segundo? ¡Oye! 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 No, 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 no Es que Dios Es que lo sabía Es que soy un gafet de caca De mierda Ven aquí Que a la antorcha Te vas a chocar Yo lo sé Te vas a poner nervioso La vida te puede ¿Sabes quién hace eso? Los burros Como yo ¡Para aquí! ¡Burro 2! No veo En plan Si me ponen Un pito delante Me lo como ¡Nah! A 4 puntos Si me gana Tiene que tener El pene más grande Que el bolo Este de aquí delante Me cago en todo Oye Es que tío Es que mi vida Es como una película En plan Te despiertas Y te dejan Las cosas a medias Para que Luego en el siguiente episodio Pase algo El final Está aquí ¡Safi de mierda! ¡Qué asco tío! Pues nada Tenéis Mis redes sociales En la adicción Recordaros Que también Tenéis Mi OnlyFans Donde podéis ver Fotos de mi Pito Y nos vemos Mañana Adiós